Paz y bien, hermanos. Transfiguración de Jesús, pasión de Jesús. Homilía para el domingo segundo del tiempo de cuaresma, escuchando el relato de la transfiguración según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que nos cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron un silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hermanos, dos escenas muy diferentes y en el centro el mismo personaje. Jesús en el desierto, Jesús en el monte de la transfiguración. Quizás la diferencia no es tanta, porque si uno sondea en ese Jesús del desierto y en ese Jesús de la transfiguración, en el corazón de lo que está pasando se va a encontrar con lo mismo. Vamos a intentarlo. En el desierto, recordamos el evangelio del domingo pasado, primero de cuaresma, no están los apóstoles, está el espíritu que lo ha llevado, personaje principal, está Jesús, están las fieras del desierto, dato que observa San Marcos, haciéndonos comprender que el desierto nos lleva al primer hombre, a Adán, que convivía con los animales de la creación, y al final aparece el diablo, y están los ángeles, con los cuales el escenario evoca el triunfo final de la resurrección. Los ángeles le servían. Realmente, el desierto de Jesús, tal y como lo ha comprendido la contemplación cristiana, es una contemplación de la santa humanidad de Jesús, que entra en combate y alcanza el triunfo, cuya trayectoria ha de culminar en la gloria de la resurrección, y en el homenaje que a Jesús de resucitado le van a dar los ángeles. Y en la transfiguración, ¿qué vemos? Los tres evangelios que nos transmiten este acontecimiento de nuestra fe, Mateo, Marcos, Lucas, nos dicen cómo este episodio acontece después de la confesión de Pedro y del primer anuncio de la pasión y muerte del Señor. La perspectiva de la transfiguración de Jesús es la cruz. Unos ocho días después de estas palabras, en el Evangelio de Lucas, que comienza de esta manera. Ahora, la transfiguración, podemos decir, es el preludio de este camino de la cruz que va a abrir una etapa nueva en la vida de Jesús, el evangelista Lucas, cuando, un poco después de este relato, nos dice así, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Esto es un versículo del mismo capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Jesús ha subido al monte de la transfiguración, no a transfigurarse, sino a orar. San Lucas, solo él, lo ha remarcado cuando comienza diciendo, y subió a lo alto del monte para orar. Y escogió aquellos tres que iban a ser testigos de su oración en el huerto de los olivos. Comienza a desvelarse el misterio de lo que está aconteciendo cuando el mismo evangelista nos dice, de repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Esto lo narran los otros evangelios, lo que nos transmite es este secreto que nos comunica Lucas. Cuando dicen que hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. El acontecimiento que se avecina en Jerusalén es su éxodo. Y el éxodo, hermanos, recordad, el éxodo de Moisés no es precisamente un acontecimiento triunfal, aunque después la escritura lo describa como la gran epopeya de Dios que saca a su pueblo de la esclavitud del faraón. El Dios salvador va a manifestar en el paso del Mar Rojo su gloria. Del éxodo fueron al desierto y comenzó la peregrinación de 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Jerusalén va a ser el éxodo de Jesús, consumado este éxodo en la muerte en cruz. Y en este éxodo le va a llevar a la tierra prometida. Moisés y Elías son dos profetas perseguidos. Bien es cierto que aparecen en gloria, resplandecientes como Jesús, con el fulgor de la resurrección. En la escena se mezclan, pues, la pasión y la gloria. Y no es desatinado pensar, aunque estemos en lo profundo del misterio, que hablaban ellos del éxodo que iba a ocurrir en Jerusalén, porque eso es lo que estaba viviendo Jesús por dentro, en lo íntimo de su corazón. Moisés y Elías vivían en el corazón de Jesús. Moisés y Elías fueron portadores de la alianza. Y esta es la misión que el Padre, por el Espíritu Santo, ha encomendado a su hijo Jesús, llevar la alianza que Dios había iniciado desde los tiempos antiguos, llevarla a su último esplendor. Hoy, por ser segundo domingo de Paz, de Cuarespa, cada domingo se va recorriendo una etapa de la historia de la salvación, en la primera lectura ha aparecido Abraham. Y justamente aparece Abraham en el capítulo 15 del libro del Génesis. Y en esta escena bellísima se nos dice, aquel día el Señor firmó alianza con Abraham. El esplendor de Jesús, que desde su alma enciende, incluso sus vestidos, ese mismo esplendor va a ser la alianza que Jesús nos está comunicando, que es su Evangelio. misterio de gloria, que es misterio de pasión. Hermanos, estamos hablando, pues, en un sentido muy místico, pero creo que profundizar las santas Escrituras es abrirse a estas maravillas que Dios hace. Evidentemente que esta escena celestial que ha brotado en un momento de total sufrimiento de Jesús es una escena de gloria. El secreto último está en las palabras que llegan desde la nube, la nube luminosa, la nube que envolvió a Moisés, la nube que envolvía el arca, la nube que guiaba al pueblo elegido, la nube cuando al entrar en ella sintieron el temor sagrado de lo divino. Desde la nube llegó la voz del Padre dirigida a los apóstoles privilegiados y dirigida hoy a nosotros. ¿Qué nos dice la voz del Padre? Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo. Escuchar a Jesús es admirarse de Él, contemplarle, obedecerle, aceptarlo como ruta y como destino. Oigamos lo que hoy nos dice San Pablo en la segunda lectura. Filipenses. Nosotros, en cambio, habla San Pablo de los cristianos de Filipos, somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso con esa energía que posee para transformárselo todo. Caminos de cuaresma, desierto y monte que nos llevan hasta la Pascua. Vamos a concluir estos pensamientos, hermanos, con una súplica a Jesús. Señor Jesús, que el resplandor de tu gloria ilumine el sendero de nuestra vida. Señor, que lleguemos a entender que el destino glorioso de tu paz y la nuestra pasa como la tuya pasó por la muerte en cruz. Confiamos en tu gracia. Amén.